Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ricardo Molina, constituyente, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Vendrina, como siempre. Fue hoy tendencia en Twitter y en todas las redes sociales por unas declaraciones en las cuales, de alguna forma, usted estaba desconociendo que la muerte en los hospitales, en el Hospital JM de los Ríos de los Niños, obedecía a ineficiencia del Estado y lo atribuía a las sanciones económicas impuestas. Como un acto de reflexión y autocrítica, ¿qué es lo que está pasando en el sistema de salud cuando hay una deuda tan grande, no solamente con los niños de Venezuela, sino con todos los venezolanos, que vemos con dolor y con sensibilidad el tema de las muertes ante la falla de las medicinas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto no data de uno o dos años para acá. Esto es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la reflexión? Fíjate, lo primero es que no es que yo desconozca que eso sucede. La respuesta fue desconozco la información. Yo no puedo aseverarlo porque no lo manejo. Ahora, lo que ocurre tiene que ver, seguramente, con deficiencia en el Sistema Nacional de Salud. Pero lo que no podemos en el análisis es dejar por fuera las acciones, las variables que están fuera del Sistema Nacional de Salud. Básicamente, con todas las agresiones del Imperio Norteamericano, limitando, prohibiendo que el gobierno, el Estado venezolano, más que el gobierno, que el Estado venezolano pueda adquirir medicamentos, pueda adquirir insumos en el exterior para traerlos para acá. Y, como uno de los muchos casos, podemos decir, el año pasado, cuando hubo una crisis en las personas que tienen diabetes, bueno, ¿cómo hacer si no conseguimos insulina? El Estado venezolano, a través de su gobierno, hizo una compra importantísima y Colombia nos robó, el gobierno colombiano nos robó la insulina. ¿Y quiénes pagaron esa complicación? Los insulina dependientes venezolanos y venezolanas. A eso es a lo que yo me refiero, que en el análisis no podemos nosotros despreciar la influencia, sin lugar a dudas, que tiene la agresión de Estados Unidos con el bloqueo mundial. Y no solo en salud, en cualquiera de las actividades. Si nosotros vemos, por ejemplo, como cuando el Estado venezolano tiene una flota de transporte, que es tecnológicamente dependiente de países como Estados Unidos, y a Estados Unidos no le da la gana, así tengamos la plata, de vendernos los repuestos, ¿qué va a pasar con el sistema de transporte? Va a llegar un momento en que va a colapsar, como hemos estado viendo, los severos problemas que hay en esa materia. Igualito en todas. Producto, uno pudiera decir, en el transporte hay complicaciones porque no hay planificación, porque quien está encargado de la cartera no sabe del tema, porque los trabajadores de transporte son ineficientes, etc. Pero si uno en el análisis no mete la influencia que tiene internacionalmente la agresión estadounidense al prohibirnos comprar repuestos, al prohibirnos mejorar las tecnologías, bueno, obviamente el análisis no está completo. Reconocemos nuestras fallas, es lo primero que hay que hacer para poder avanzar, saber dónde nos equivocamos y dónde tenemos que actuar, dirigir nuestros esfuerzos para mejorar las cosas. Pero también sabemos que hay factores que no están bajo nuestro dominio. Desafortunadamente, nosotros no le podemos decir a Donald Trump, no nos congeles más recursos en los bancos internacionales. Por favor, liberanos, Sidgo, para poder seguir dando aportes y salvar vidas a través del convenio que hay con Italia. Por ejemplo, se han muerto dos de esos niños, eso sí manejo yo la información. ¿Por qué se murieron? Porque hay una plata congelada en un banco portugués por orden del gobierno de Estados Unidos. Esa es una situación real, tangible, que no podemos dejar fuera del análisis. En el análisis nosotros debemos meter todas las consideraciones internas, claro, claro que sí, pero tenemos que meter las variables externas y hablarlo de manera sensata. No podemos decir nosotros todo lo que pasa malo es culpa de Estados Unidos, nunca lo hemos dicho, asumimos nuestras responsabilidades. Y más quienes forman parte del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Aquí nadie está evadiendo responsabilidades. Lo que nosotros reclamamos es que en esas fallas se tome en consideración una variable muy importante, que es que Estados Unidos está propiciando un aislamiento nacional. A eso es a lo que yo me refiero. Molina, es muy interesante sobre todo cuando hablamos no de culpas, sino de responsabilidades y cuando se establecen cuáles son las prioridades. Para el gobierno de Venezuela, ¿cuál es hoy la prioridad? Porque se ponen sobre la mesa también declaraciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro donde hace anuncios de compra de armamento y muchos venezolanos que están a la espera de una respuesta en materia de salud o de medicina, se preguntan, ¿cuál es la prioridad? ¿Mantenerse en el poder o resolver la coyuntura que viven en materia de salud y alimentos? La prioridad de Andrina es mantenerse en paz. Esa es la prioridad. Si el presidente Nicolás Maduro se hubiera equivocado medio milímetro en el marco del golpe de Estado del 30 de abril, estuviéramos hoy en una guerra civil y estuviéramos confrontando unas fuerzas militares extranjeras. El presidente Maduro hizo lo que hizo el 30 de abril y mucha gente, que puede ser chavista o no, criticó las acciones. Bueno, pero ¿por qué no metieron presos a esos tipos? Si sacaron armas de guerra y estaban apuntando hacia zonas donde pueden estar personas civiles, ¿por qué el gobierno no les cayó a plomo? Bueno, porque es que nosotros, mira, preferimos tragar arena, como dice el presidente Maduro, hablar con el diablo, con tal y mantener la paz. Esa es nuestra prioridad. Si no mantenemos la paz, ahí sí es verdad que no van a haber medicina, no va a haber alimentos, no va a haber mejoría en el sistema económico, porque sería el caos total. Y abriríamos el espacio para que fuerzas extranjeras nos ocuparan y decidieran nuestro futuro, que es lo que no va a pasar. Molina, en el marco de esa solución pacífica que está planteada, hay un nuevo escenario que se vislumbra y es Noruega. ¿Qué expectativas hay por parte del gobierno y qué estaría dispuesto a negociar en ese nuevo escenario de diálogo cuando hay factores opuestos a ese nuevo proceso de negociación porque aseguran que no tienen confianza y que no existe credibilidad en este nuevo proceso? Bueno, fíjate, yo no formo parte de la estructura de gobierno, pero sí puedo darte mi opinión. Un nuevo esfuerzo, un nuevo escenario, muy importante que no debemos dejar pasar, donde seguramente ambos, quienes representan al gobierno revolucionario y quienes representan a parte de la oposición, debemos decirlo siempre, son muchas oposiciones las que hay aquí, están nuevamente sentándose, discutiendo temas trascendentales. De ese diálogo se espera que hayan algunos acuerdos, como ocurrió en República Dominicana, que nosotros esperábamos que producto de esos acuerdos a principios del año pasado pudiera abrirse un camino para que nos dejen trabajar. Desafortunadamente, una vez que estaban los acuerdos plasmados, Julio Borges decidió que no, no decidió, lo indujeron a que dijera que no, alguien lo llamó y le dio la instrucción. Bueno, nosotros esperamos que en este espacio nuevo se aproveche la oportunidad para poder plantear todo lo que haya que plantear. Algunos acuerdos surgirán, con lo que seguramente en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no estaremos de acuerdo, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas. Pero si se llegara a un acuerdo, que todas las partes los respeten, para garantizar que se generen las condiciones para resolver el tema más grave que afecta diariamente a los venezolanos y las venezolanas, que es el tema económico, que depende de que podamos trabajar en paz, de que podamos avanzar en el desarrollo del plan de la patria sin estar todos los días defendiéndonos de agresiones, de bloqueos, de impedimentos para poder desarrollar proyectos, etc. Molina, ¿dónde está el aprendizaje de los procesos de diálogo que se han llevado a cabo anteriormente en nuestro país? ¿Dónde se debería rectificar? ¿Y cuál debería ser el punto de inflexión para que este diálogo en realidad sea constructivo y edificante para todos los venezolanos, más allá de las diferencias políticas? Fíjate, aprendizaje, principalmente una cosa, que ojalá nos dejen dialogar entre nosotros, que Estados Unidos no se meta, que Estados Unidos no le diga a quienes están sentados allí en la mesa hagan esto o digan aquello, que quienes están de buena voluntad participando faciliten que se puedan decir las cosas y que se pueda discutir entre nosotros. Fíjate que el gobierno noruego y de los países facilitadores de este proceso, ninguno está diciendo qué es lo que hay que hacer. Todos están diciendo hay que generar las condiciones para que dialoguen. Solamente uno está pendiente y cree que forma parte de esa mesa de diálogo. No. Ojalá Estados Unidos entienda que nosotros tenemos el derecho a discutir nuestras cosas, a dirimir nuestras diferencias, y a buscar soluciones nosotros, sin su tutelaje. Eso es el aprendizaje. República Dominicana hubiera dado resultados muy buenos para todas y todos los venezolanos si Estados Unidos no hubiera impedido que se firmara el acuerdo. La situación actual en Venezuela, la parte económica, cómo buscar soluciones. Cuando hay varios frentes abiertos y hoy un gran titular de un periódico de circulación nacional abre diciendo que el sistema eléctrico venezolano es insuficiente para la mitad del país, lo que pudiera anticiparse para muchos como un nuevo escenario de apagón y lo que se vive en el interior del país donde hay cortes programados y no programados del sistema eléctrico. ¿Cómo buscar solución a esos temas medulares? Fíjate, la situación económica ha sido donde más duro le han golpeado al pueblo venezolano, no al gobierno de Nicolás Maduro, a todas y todos nosotros. No hay nadie que pueda decir a mí no me ha afectado la guerra económica. Todas y todos, lo que teníamos, lo que ganamos sabemos que no nos alcanza, sabemos que hay una cosa descabellada en cuanto a las variaciones diarias de precios sin ninguna razón. Hay toda una política que se ha venido desarrollando para tratar de contener, pero es que estamos peleando con un monstruo que es dueño del sistema financiero mundial o al menos en este hemisferio y que un país pequeñito como Venezuela con un PIB muy pequeño no puede luchar. ¿Cuál es nuestra ganancia y nuestro aprendizaje en esta situación? Tenemos que cambiar la orientación de la Venezuela rentista donde todos esperábamos que alguien viniera y nos resolviera los problemas a la Venezuela productiva donde cada quien tiene que ver de qué es capaz de hacer y en qué puede apoyar. Y eso lo estamos viendo en la calle. Cada vez que nosotros andamos, nosotros nos pasamos en las calles, en las comunidades, en asambleas, discutiendo, aprendiendo mucho, también enseñando cuando se puede y lo que uno ve es que hay como un entusiasmo por aprender oficios, cómo se arreglan zapatos, cómo se hacen pantalones, cómo se cultivan tomates, cómo se crían conejos, cómo puedo procesar la leche de cabra para hacer queso. Bueno, eso está sucediendo en toda Venezuela y ojalá esos esfuerzos, junto con bajarle dos a la tensión política tan dura que ha generado la agresión estadounidense y la oposición venezolana, si eso baja y este entusiasmo que hay por producir, por trabajar en toda la población venezolana sigue avanzando, en muy corto tiempo Venezuela va a ser otra. Vuelve a aparecer en el escenario el tema electoral. Se anuncian las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. Este escenario electoral, ¿cómo es hoy para el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Tiene la solvencia política para medirse en la calle y obtener una victoria hoy? Fíjate, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una fortaleza indiscutible. Es el partido más grande de Latinoamérica en cuanto a militancia y es el partido más organizado al menos de los países latinoamericanos. Tiene un nivel de organización extraordinario, un nivel de claridad política en su militancia extraordinaria y además una convicción de que aquí todos los temas se dirimen en el marco de la Constitución y específicamente estos temas de los poderes públicos a través de las elecciones. Si nosotros vamos a unas elecciones, cuando digan, estamos preparados para ir a ellas. Ahora, tenemos que saber, tener la garantía de que quienes participen sepan que pueden ganar o que pueden perder, que el sistema es perfecto para ellos cuando ganan, como ocurrió en diciembre del 2015. Pero es imperfecto, es terrible, es fraudulento, no sirve, hay que cambiarlo cuando pierden. Bueno, nosotros pedimos que haya sensatez y que haya valentía para aceptar las derrotas y que haya honorabilidad para celebrar los triunfos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ricardo Molina, constituyente, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes, milagros. Gracias, entrinos amigos. Así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta a ustedes, decí, a todos muy buenas tardes.